¡Grabando! Pero quítate la mascarilla más. Te agradecíamos al maestro José Alvarado. ¡Javier! Yo sinceramente quiero darle gracias a mis compañeros. Nos llevamos tan bien. Tan, pero tan, pero tan bien. Amarillo. ¿Qué es eso también? Blooper, solo blooper. Muy bueno. Como blanco. Potaxio. Blanco. Y blanco. Amarillo. El gallo pollito sale cocho. Preséntate. Presenta la obra. Acúmate un poco la ruta así. Ajá. Sí, ya. A ver. Aquí, aquí. Ahí. Ustedes saben que nosotros somos hipócritas. Te voy a atrañar mucho a mis compañeros. Los quiero mucho. I love you. So much. ¿En qué me impire? Teotras duras. Teotras riquitas. Fue un gusto traerme tanto. Compartir mi reza en los piores. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Errita. Chao. Oye, ¿Eариñas no es ella? No voy a tener nadie. Yo no quiero mucho. No, no, no. No. Yo no he estallado. No. Si he sufrido estos 4 años, me he zurrao bien, zurrao. Artes visuales. Esa yo me hago la boca nada más. Hola, hi Jennifer. No, me pones desde ahí. ¿Qué me quedé? Y lo bueno que ellos se llevaron de ese lugar a pesar del desastre. ¡Ya se sabe! ¿Qué edad estaba diciendo? ¡Ay, adiós, adiós, adiós! ¡Sí, adiós! ¡Ay, adiós! ¡Que Dios venida, América! O subíamos todo o lo rendíamos todo La paso muy duro Oye Tapabocas, tapabocas Con arrola Corta ahí Te quedan al final, muchos se salieron, pero quedamos lo que, quedamos Nosotros somos los últimos mohicanos ¡Cállate la gente! ¿Qué más te haces? Cortalo yo, así que me trabe Los quise representar ¿Cómo es? El gallet La flor, es la flor de la esperanza La esperanza de este país Demasiada Chao Bueno, al principio fue bien difícil Entraste a medio año A medio año no se maté ya Sabemos que la familia es lo más importante Ajá Bueno, los colores son colores Los colores Eso es lo que me tomo Qué lo sé Tengo No